Es un gran placer para nosotros contar con vuestra presencia en este magnífico espacio. ¡Que comience el espectáculo! Solamente una de nuestras concursantes alcanzará su gran sueño. La primera en recorrer los 3.000 kilómetros. Nuestras concursantes podrán avanzar o retroceder por medio de vuestras votaciones. ¡La carrera! ¡Qué zancadas, Claudia! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda aquí, eh! Que no es normal que nadie regule lo que pasa aquí dentro. ¡Una risa explosiva! ¿Qué os ha parecido? No me lo digáis. Hacedlo por medio de vuestras votaciones. ¡Arriba los pezos! ¡Más alto! ¡No están hechas solamente para caminar!